Una casa antigua y aterradora se erigía en lo alto de una colina en medio de un espeso bosque, cerca de un pequeño pueblo. Se decía que la casa estaba embrujada por el espíritu de una joven mujer que había muerto en la casa años atrás. Muchos habitantes del pueblo evitaban pasar cerca de la casa, especialmente en la noche, porque decían que podían escuchar los lamentos y los susurros de la mujer fantasma. Una noche, un grupo de amigos valientes decidieron explorar la casa embrujada. Con linternas y cámaras en mano, entraron en la casa y empezaron a investigar. Todo parecía normal al principio, pero luego empezaron a escuchar ruidos extraños y ver sombras que se movían por las paredes. De repente, una puerta se cerró de golpe detrás de ellos y se quedaron atrapados en la casa. Mientras trataban de encontrar una salida, la temperatura bajó rápidamente y comenzaron a sentir una presencia oscura y terrorífica a su alrededor. La mujer fantasma apareció ante ellos, su cabello largo y oscuro cubriendo su rostro y empezó a perseguirlos por toda la casa. Finalmente, lograron encontrar una salida y escaparon de la casa, superando la espesura opresiva del bosque y temblando de miedo. Nunca volvieron a explorar la casa embrujada de nuevo. Pero la leyenda de la mujer fantasma sigue siendo contada en el pueblo, asegurándose de que nadie se acerque a la casa encantada. Un bosque sombrío se convirtió en escenario de una historia de terror. Una pareja decidió hacer una caminata en el lugar ajena a los peligros que les aguardaban. A medida que se adentraban en la espesura, comenzaron a sentir una presencia inquietante. Los árboles parecían susurrarles secretos oscuros y el viento soplaba con un tono maligno. De repente, se dieron cuenta de que estaban perdidos. Cada paso los alejaba más de la senda conocida. La noche caía y la oscuridad se volvió opresiva. Un escalofrío recorrió sus cuerpos cuando escucharon un aullido aterrador a lo lejos. Con el corazón en la boca, trataron de regresar, pero el bosque parecía moverse a su alrededor, cambiando su forma y confundiendo sus sentidos. La pareja se encontró cara a cara con una figura sombría y malévola que emergía de entre los árboles. Gritaron y corrieron desesperados, tropezando con raíces y ramas retorcidas. El aullido se volvió más cercano mientras las sombras los envolvían. Nunca se supo qué le sucedió a esa pareja. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Pero los lugareños aseguran que sus almas siguen atrapadas en el bosque, condenadas a vagar eternamente. Desde entonces, nadie se aventura en ese bosque, temiendo el terror que acecha entre sus árboles. Había una vez un pequeño pueblo ubicado al borde de un oscuro y espeso bosque. Los habitantes de este lugar vivían en constante temor debido a una antigua leyenda que hablaba de una bruja malvada que habitaba en lo profundo del bosque. Según se decía, esta bruja era una criatura de la noche, con poderes oscuros y un apetito insaciable por el sufrimiento humano. La historia contaba que la bruja se alimentaba de la energía y los miedos de las personas. Acechaba a los viajeros desprevenidos que se aventuraban demasiado cerca de su territorio, esperando el momento oportuno para atraparlos y hacerles sufrir horribles tormentos. Los lugareños hablaban en voz baja sobre las desapariciones inexplicables que habían ocurrido a lo largo de los años. Decían que las víctimas habían sido arrastradas al interior del bosque, donde se encontraban atrapadas para siempre en el dominio de la bruja. Nadie se atrevía a adentrarse más allá de los límites del pueblo por miedo a convertirse en la próxima víctima. Pero un día, un valiente joven llamado Tomás decidió desafiar el temor y descubrir la verdad sobre la leyenda de la bruja. Con su corazón lleno de determinación, se adentró en el oscuro bosque. Cada paso que daba lo llevaba más profundamente en un laberinto de árboles retorcidos y sombras amenazadas. A medida que avanzaba, el aire se volvía pesado y frío. Los sonidos del bosque se desvanecieron, dejando solo el latido acelerado del corazón de Tomás resonando en sus oídos. De repente, una voz siniestra y maliciosa susurró en su oído. Tomás se giró rápidamente, pero no había nadie allí. El miedo comenzó a apoderarse de él, pero se recordó a sí mismo su propósito y siguió adelante. Siguió un rastro de sombras y luces parpadeantes que lo guiaron hacia el corazón del bosque. Finalmente, llegó a un claro donde yacía una antigua cabaña. La madera estaba podrida y los vidrios de las ventanas estaban rotos. Tomás, con los nervios a flor de piel, se adentró en la cabaña, solo para encontrarla vacía y abandonada. De repente, una risa escalofriante llenó el aire y la bruja apareció ante él. Era una figura encorvada, con una piel arrugada y un sombrero puntiagudo. Sus ojos brillaban con una maldad insondable y sus manos estaban retorcidas con poderes oscuros. La bruja comenzó a lanzar hechizos y maldiciones sobre Tomás, quien luchó por mantenerse firme, pero a medida que la batalla avanzaba, Tomás se dio cuenta de que la bruja se alimentaba de su miedo y angustia. Decidió entonces enfrentarla con valentía y liberarse del poder que ella ejercía sobre él. Reuniendo todas sus fuerzas, Tomás logró romper el hechizo de la bruja y la derrotó. La bruja malvada se desvaneció en una nube de oscuridad, liberando a todas las almas atrapadas en su dominio. Tomás salió del bosque victorioso, pero su valentía había cobrado un precio. Había visto y sentido el mal puro en su forma más aterradora. El pueblo, ahora libre del yugo de la bruja, le agradeció su valentía y recordaría su historia por generaciones. Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de un denso bosque, se rumoreaba sobre la existencia de una criatura terrorífica que habitaba en lo más profundo de la espesura. Los pocos valientes que se aventuraban en busca de leña o frutos silvestres, regresaban con historias sobre un monstruo feroz, cuyos rugidos hacían temblar la tierra. Cierto día, un grupo de cazadores decidió adentrarse en el bosque para dar caza a la bestia, pero lo que encontraron superó sus peores pesadillas. Una criatura de aspecto humanoide, con piel escamosa y garras afiladas, de unos 3 metros de altura, se abalanzó sobre ellos con ferocidad, destrozando sus armas y dejando a los cazadores a merced de sus fauces. Desde entonces, nadie ha vuelto a aventurarse en ese bosque, temiendo encontrarse con el monstruo que lo habita, pero algunos aseguran haber oído sus aullidos nocturnos, y las huellas que dejan tras de sí en la tierra son un recordatorio aterrador de que la criatura sigue ahí, acechando en las sombras. En lo profundo del bosque de niebla, un lugar envuelto en una oscuridad perpetua, se encontraba un terror insondable. Los árboles se alzaban como gigantes de sombras, sus ramas retorcidas y cubiertas de musgo, susurraban secretos macabros. El pueblo cercano vivía con el temor constante de adentrarse en ese bosque prohibido. Cuentos espadrullantes se transmitían de generación en generación sobre aquellos que se aventuraron y nunca regresaron. Se decía que la niebla que envolvía el bosque tenía un poder malévolo, confundiendo a los viajeros y arrastrándolos a una perdición oscura. Una noche, un grupo de amigos decidieron desafiar los tabúes y explorar el bosque de niebla. Con linternas y corazones llenos de curiosidad, se adentraron en la espesura, sintiendo cómo la niebla se enredaba en sus pies y en sus almas. A medida que avanzaban, los sonidos del bosque se volvían más inquietantes. Ruidos lejanos, susurros siniestros y pisadas fantasmales los rodeaban, alimentando su inquietud. La niebla se volvía cada vez más densa, dificultando su visión y alterando su sentido de la orientación. De repente, uno de los amigos desapareció en la niebla. El grupo gritó su nombre, pero solo obtuvieron un eco macabro como respuesta. La niebla se cerró en su alrededor, separando a los demás y llenándolos de pánico. Uno por uno, los amigos fueron presa de la niebla. Algunos se encontraron con extrañas figuras sombrías que los acechaban entre los árboles retorcidos, mientras que otros escucharon susurros amenazantes que parecían emanar de la misma niebla. El líder del grupo, Lucas, luchó por mantener la calma y encontrar una salida. Su linterna titilaba veilmente, pero se negó a rendirse ante la desesperación. Siguió avanzando, desafiando a la niebla y a los horrores que ocultaba. Finalmente, emergió en un claro rodeado de niebla espesa. En el centro, encontró una figura pálida y deforme. Era el espíritu del bosque de niebla, una entidad malévola que se alimentaba del miedo y la confusión de aquellos que se aventuraban en su territorio. El espíritu lanzó susurros ininteligibles y se abalanzó sobre Lucas. La niebla se enroscó a su alrededor intentando arrastrarlo en la oscuridad eterna. Pero Lucas se aferró a su valentía y usó su linterna para crear un haz de luz brillante, disipando la niebla y debilitando al espíritu. Con un último grito aterrador, el espíritu desapareció. Y la niebla comenzó a disiparse lentamente. Los amigos restantes se reunieron, exhaustos, pero aliviados de estar juntos nuevamente. Escaparon del bosque de niebla, llevándose consigo el recuerdo de esa terrible experiencia. El bosque seguiría siendo un lugar prohibido, pero ahora sabían que el peligro real residía en la niebla y en los horrores que acechaban dentro de ella. Desde aquel día, el bosque de niebla se convirtió en una advertencia para todos, recordándoles que a veces es mejor no desafiar los límites de lo desconocido, especialmente cuando la niebla de terror y misterio acecha entre los árboles. Escribe en los comentarios tus impresiones. Puedes aportar tu material paranormal enviándolo a este correo. Suscríbete, dale like y activa la campana.